Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno, pues dos minutillos para el partido de copa El equipo B, últimamente los horarios no dan para darlos en directo Esta noche otra vez tenemos dos partidos del primer equipo Pero bueno, el equipo B sigue ganando Y la verdad es que sigue convenciendo bastante bien Ahora mismo me saca unos cuantos goles el que va primero La verdad es que estoy ganando en liga, pero no estoy ganando por muchos goles Ayer gané 1-3 El día anterior gané 4-0 Ese sí que estuvo bien, gané 1-2 al Roby Lo que pasa es que claro, el Roby era complicado Al abandonado le gané 9-0 Luego tuve el 0-2 con el WS Leskin Claro, es que he tenido también un par de rivales complicados Pero bueno, el caso es que ahí estoy segundo Y en copa, pues después de eliminar al Fenerbahce Que por cierto creo que es con quien juego hoy en liga Pues ahora me toca un rival fácil y el siguiente ya que es el complicado Ya veremos Diego si consigue eliminar al Murdo Roy Que eliminó a Jesús Y la verdad es que no me lo esperaba yo Desde luego el 5-1 No me lo esperaba para nada Pero claro, el Murdo Roy Aunque no suele tener muy buenos resultados Pero siempre tiene un equipo bueno De hecho esta temporada Tiene un equipo peor Lo que pasa es que lo coloca de esta manera Y al final termina perdiendo el tío Uf, está en la liga con este Ya ha empatado un partido Así que es todo el Murdo Roy Pero bueno, primero hay que pasar esta eliminatoria Y hay que jugar bien Intentando que no me saquen ninguna tarjeta amarilla Si es posible Porque en la siguiente ronda Pues sería necesario tener El equipo entero Pero primero hay que ganar esta Que este rival tampoco tiene 112 Tampoco va a ser un rival Fácil de ganar Vamos Que los jugadores los tiene bien subidos Este no lo ha subido mucho Tiene 18 años Pero vamos Que tampoco es un rival que vaya a ser fácil fácil Ah, pero bueno Yo confío en Confío en ganarle Aunque sea por los pelillos Tengo a Kasaña a tope Así que vamos a ver si podemos aprovechar Ahí está Pases a Kasaña Hombre, Kasaña Yo confiando en él Pero bueno, está a tope Así que hay que darle pases a Kasaña Que Algo podrá aprovechar El estado No sé si es que ha subido una estrella O ayer no recuerdo yo Que me tiran muchos goles Vamos Kasaña Ay, se ha parado Qué pena Bueno, pues allá va Menéndez Por la otra banda Ya que Kasaña ha tenido un par de oportunidades Y no ha hecho nada Buen pase de Menéndez Y Galeano gol Bueno, pues Si no es Kasaña A mí me parece bien que lo haga Menéndez Vamos a dar la bonificación De defensa Aunque creo que me van a empatar Vamos portero Bueno, pues de falta Poco se podía hacer Hay que meter otro Que estoy jugando En mi campo Minuto 29 A ver 57 43 6 3 2 1 Bueno 89% De pases completados Y 82 El caso es que el único que está en 7 Es Millán Que está haciendo una temporada Bueno, y acaba de bajar a 6,4 Claro, con el gol Pues Nada Balones para Los extremos Y Arreando con pases a Galeano Esta no parece No parece muy peligrosa No Sería cuestión de meter el segundo Si es posible Antes del descanso Ahí está Que pedazo de pase No me falles Kasaña No me falles Que estás a tope Ahí está Bueno, pues gol de Kasaña Y Vamos a por el tercero Que esto es Copa Y ese gol Molesta Tenga un buen pase Para el centro Otro pase Como el que ha hecho Menéndez Tío ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, bueno Es que esos pases Son los Esos pases Son los peligrosos No, hombre Pero vamos a ver Los tengo que dar Yo, no él ¡Ah! Voy a poner la presión alta Porque Quería pasar todo el partido Con la presión baja Pero es que Están muy blanditos En defensa Bueno, ahora tenemos que meter otro Porque ya un 3 a 2 Es un resultado A ver, no es malo Porque al fin y al cabo Ganó el partido Pero es un resultado Que no No es cómodo Para ir a la vuelta Bueno Contraataque Balón para casaña Puedes entrar Llega al centro de casaña Tochuku Tochuku Vamos Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga No me termina de convencer Este contraataque Pero el caso es que Bueno El caso es que ha terminado en gol Parecía un contraataque De estos que empiezan Muy lentitos Y que al final Terminan fallando Ay, que pase Que pase más bueno Bueno, pues Galiano Tiene la oportunidad De meter el quinto Uy Bueno, por lo menos Iba bien dirigida Gallardo Con los problemas Que he tenido esta temporada Para subir a Gallardo Que no me subían nada Si me empieza a puntuar Así En partidos Complicadetes La temporada que viene Gallardo Se va a la calle Lo que pasa es que La temporada que viene Tengo que cambiar A Tochuku Bueno Pues otra oportunidad Para Galliano Y no me va a fallar Dos, ¿no? Ay, pues sí Que me ha fallado dos Pues espero que la tercera Si tiene la tercera No la falle Porque Galiano Esta temporada Con las faltas Está pero muy mal Muy mal Y lo que decía Que la temporada que viene Tengo que cambiar A Tochuku Y me resultaría Muy molesto Tener que cambiar También a Gallardo Porque Bueno Galiano Si sigue fallándome Las faltas Pues la verdad Es que lo estoy notando Bastante Pues en algunos partidos Que cuesta muchísimo más Ganar Porque claro Dependo Básicamente De los extremos Y por ahora Cuidado con ese Por ahora Voy bastante bien Porque tanto Menéndez Como Casaña Están haciendo una buena temporada Pero Necesito que mi delantero Meta las faltas Este equipo Está apretando Pero muchísimo En defensa Bueno A ver si hay suerte Puedo meter al quinto Y ya con un 5-2 Pues Me voy como que Muy a gusto Para el partido De vuelta Vamos Medrano No puedo creer Que pierdan ese balón Hombre Lo bueno es que Los cuatro goles Han sido En jugada Y además Han sido jugadas Bastante buenas Solo uno Ha sido En contraataque Así que Está jugando Bien el equipo En este partido En defensa Bueno En defensa Han fallado Un poco Pero Pero claro También hay que tener En cuenta Al rival Parece que la última Va a ser para mi Vamos Casaña Ese es tuyo Ese es tuyo Ese es tuyo Gol Lo que digo Los extremos Están jugando Muy bien Y están marcando Muchísimos goles Y eso me está salvando De la mala racha De Galeano Que ya viene De la temporada pasada Lo que pasa Que la temporada pasada Tenía cierto pase Porque al fin y al cabo Los rivales Pues Eran muy complicados Pero esta temporada Me estoy Me estoy encontrando Con que Galeano Está fallando Faltas Que en principio No debería de fallar Ya ves Se ha llevado Casaña Un 6% Y Menéndez 1, 2, 3, 4, 5 Un otro 6% Se ha llevado Un 6% Cada uno Y bueno Un 5, 2 Que la verdad Pues Me deja Muy tranquilo Para el partido De vuelta Porque Me tiene que meter 3 para eliminarme Y no creo yo Que en el partido De vuelta Puede aguantarme Todo el partido Sin que yo marque Ninguno El próximo partido Es el de asociación Que tendré que utilizar Los descansos directos Y el problema Que tengo hoy Es que me viene El partido de asociación Ah vale Me vienen los 12 De asociación Y luego el de liga Entonces vale Porque ahora utilizo Los descansos directos Juego los 12 de asociación Y luego ya Juego con el equipo Recuperado El partido de liga Este si que es un fastidio Tendré que jugar El de champion Con muchísimos suplentes Para luego poder jugar Con Jesús Con el equipo Bien Porque claro Me ponen el de champion Casi a las 6 de la tarde Si me hubieran puesto A las 10 de la mañana En fin Eso será mañana Por ahora Además creo que coincide No Eso es mañana O sea que Mañana es lunes No El evento empieza El martes O el miércoles No El martes El martes Empieza el evento Y esto es mañana O sea que el evento Empieza El día que juego Con Diego O a las 9 y media Bueno Jugaré antes Los partidos del evento Por ahora Nada más Muchísimas gracias Por ver el vídeo Un saludo a todos Y esta noche Nos vemos en el directo Del primer equipo Hasta luego Come and get it El martes El martes